Yo ando buscando un congo y ese congo está aquí adentro Y todo el que tenga un congo que lo amarra a su instrumento Ay, ando buscando a Francisquito y Francisquito está aquí adentro Y todo el que tenga un Francisquito que lo amarra a su instrumento Ay, yo ando buscando a Francisquita y Francisquita está aquí adentro Y todo el que tenga un Francisca que lo amarra a su instrumento Con la bendición de todos los grandes ministros estamos listos ya Para nuestras misas de investigación del día de hoy Mucha luz, mucho progreso para todo su cuadro espiritual A toda esa gente linda que nos sigue aquí en esta página de Mi Religión es Yoruba Pero sobre todo, mucha, pero mucha salud Ay, yo ando buscando un congo y ese congo está aquí adentro Todo el que tenga un congo que lo amarra a su instrumento Bendiciones familia, se le quiere como siempre